¡Oh, mira! ¡Un pelo! ¡Un pelazo! ¡Opale! Mira, acá hay como otro chiquito que es más púbico, ¿no? O sea... ¡Hola, amigos! En esta ocasión me encuentro con mi amigo Ryan. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Ryan, hashtag, rayito, el hombre del momento. Y nos disponemos a hacer un video que creo que estará bastante interesante. En este canal hemos hecho diversos videos de comparaciones. Hemos comparado aviones. Hemos comparado vuelos de primera clase. Hemos comparado restaurantes. Inclusive hoteles, ropa, productos de la vida cotidiana. Pero hoy vamos a ir a comparar moteles. ¡Oh, sí! Estamos en la Ciudad de México. No debería haber problema para encontrar uno. Están por todos lados. Verán, la diferencia entre un hotel y un motel es que un hotel tú lo alquilas por un día entero. Los moteles se suelen rentar por lapsos de ocho horas. Menos, yo creo. Menos. Cuatro o cinco horas. Ocho horas y eres un campeón. Porque el uso que le das a la habitación es diferente. Así que hoy nos daremos una vuelta por las calles de la ciudad. Encontraremos un motel barato, económico, sumamente accesible. Después iremos a uno costoso. Y veremos qué diferencia existe entre uno y otro. Cuál nos brinda una mejor experiencia por el precio que estamos pagando. Aparte, video con Ryan. Eso ya tenía rato que no pasaba. Eso. El buen equipo junto. Team moteles baratos. Acompáñenos, amigos míos. Vamos a darle. Decidimos que vamos a empezar con uno de presupuesto promedio. Ni caro ni barato. Y con esto nos vamos a dar una idea de qué se espera que tenga un motel. El que vamos a visitar, ¿cómo se llama, Ryan? Pirámides Narvarte. Pirámides, ¿ok? Vamos a ver si hay habitaciones de motel disponibles. Yo creo que sí. Ahorita es un lunes a las 11 de la mañana. Aunque no sé. Hay de todo en esta loca ciudad. ¿Tiene habitaciones de motel? Por 5 horas las escriben 500. 500 pesitos. Vamos a aprovecharlas. Son como unos 26 dólares. Algo así. Entonces, así se ve el complejo. Todas estas son habitaciones de motel. Tú entras con tu coche, te estacionas ahí mismo y subes a tu habitación. Está muy discreto, muy discreto. Esta es la nuestra, 213. 213. Ok, entras con tu auto y te cierran el portón detrás de ti. Sí, para que no vean. Sí, se siente como una pirámide esto, ¿eh? Y aquí está el cuarto. Ok. Oye, no está nada mal. Wow. Viene bastante bien. Está muy cool. Está muy bien. Por 500 pesos es una ganga. Una cama cuya calidad es buena. Es buena, la verdad. Es buena. Tenemos también, miren aquí, una hamaca. No sé cuántas personas sin ropa han estado aquí acostadas. Todo chido. Y aquí tenemos esta zona como para que te acuestes en el piso. Tiene una televisión. Es giratoria. Puedes echarte un episodio de Bob Esponja aquí sin problema. Bluetooth no tiene, pero auxiliar sí. Según mi experiencia. Yo conozco un poco. De sistemas de sonido. Se reciben con tres botellas de agua. Tenemos aquí la parte del excusado. La regadera es amplia. De hecho, es amplia. O para dos personas. Cabemos bien. De hecho, sería bueno quitar a lo mejor las cobijas para... Vamos a hacerlo. Experto, Ray. Descubra usted la cama, por favor. Puedes ver aquí el cojín. Está manchadito de aquí. Ok, claro. Lo tiene manchitas. O sea, no es un blanco perfecto. Grisecito acá. Eso no es una sombra, amigos. Es gris de mugre. Es como labial de alguien. Sí. Oh, sí es cierto. Ese es labial. Pues lo volteas. Lo volteas y ya. Sí, tuvo manchas más graves. Mira. Esas son gotas. Esas son gotas. Esas son gotas. No creo que sea de un spray o algo así. Wow. Esas son gotas. No, no, no. Espérate. Yo no sé. No quiero saber. Ese tipo de traves nos fueron a pensar que seguramente no es como que lavan las sábanas y las fundas después de cada uso. Estamos viendo que también hay un menú en la habitación. Wow. El menú se ve muy extenso. O sea, neta, te puedes pedir tu sushi aquí. Los precios no están nada mal, eh. Pues así es más o menos como se ve una habitación promedio de motel. Si me pides que lo califique del 1 al 5, yo te iría 4 por el mero detalle de las manchas extrañas en las sábanas y las almohadas. Sí, sí, está raro. Sí. Está incómodo. Pero de ahí fuera todo muy bien. Todo bien. Sigamos recorriendo la ciudad a ver otros tipos de moteles y veamos la diferencia cuando se paga menos o más dinero. Estamos ahora en búsqueda de un motel barato. Así barato, barato. Existe una calle aquí en la Ciudad de México que se llama la Calzada de Tlalpan. Es ampliamente conocida porque está llena, repleta de moteles. Aquí está bien. Y hay mucha gente, guay. Sí, hay muchos autos. Y está lleno, órale. Pues algo debe de tener de bueno, eh. Sí, sí, sí. Precio, chance. Este cuesta la cantidad de 240 pesos por 6 horas. Y aquí está, 408. Ya llegamos. Órale. Ok, no, sí. Gran, gran diferencia. Sí, pero sí prendía como esos moteles de las películas, ¿no? Como que hasta tembló la luz. Y tenemos de vista. Uy, miren nada más. ¿Qué tenemos de vista? Qué vistazo tenemos. La cama. Uy. ¿Qué tal? ¿Cómo la sientes? Pues la verdad, un poco dura. He dormido en camas peores. La verdad. Ya aquí empezamos mal. Qué madala el cobertor este. Esta sí tiene una colcha así como super random, ¿no? Podría ser de Spider-Man y no habría ninguna diferencia. Vamos a destapar la cama, ¿no? Sí, vamos a ver. Oh, mira. Un pelo. Un pelazo. Órale, qué óbole. Un pelo. Otro pelo. Uy, no. Mira, acá hay como otro chiquito que es más púbico, ¿no? O sea. Y ya le empezaron a hacer ciertos arreglos. Claro, arreglos. Este es como masking tape. Mira, acá hay otro pelo. Wow. Ya cuatro pelos encontramos. Listo. No hay que cuestionarnos nada. Estas sí no las lavan. Ahora, también como que hay partes manchadas de la sábana que se ven más blancas que otras. No sé si en la cámara se distinga bien. Pero sí, como en el otro, ¿no? Que son manchas misteriosas. Sí, que no sabes. No sabes qué son. La televisión se ve vieja, ¿no? La televisión se ve vieja. Ok. Pues sí, es remarcablemente más pequeña. Tenemos un excusado. Tenemos una regadera. Y tenemos un bidet. ¿Alguna vez has usado bidet, Ryan? Sí, claro. Si pudiera ponerlo en mi casa, lo pondría. Todo el ambiente del baño es como viejo, ¿no? Es viejo. Polgoso. Oh, gran sorpresa. Estamos viendo que a pesar de todo, sí puedes pedir algo a tu cuarto. Sí hay room service. A mí la primera que me llamó la atención es que dice alimentos sopa maruchas. Un zacate. ¿Qué es eso? Que es como un estropajo, ¿no? Yo creo para que te talles, ¿no? En general la habitación sí se siente mucho peor, ¿no? Sí. Hay que decirlo. No sería lo más deseable quedarse aquí. Ahora, también recordemos que es mucho más barato. Muy barato. Y te dan una horita más. Entonces supongo que por el precio que estás pagando tampoco puede ser exigente. Yo sí le pondría, a pesar de que es barato, pues sí un 2 de calificación. 2, un 2. Un 2 porque un 1 y me puedo imaginar todavía algo peor. Algo peor, sí, no. Vamos a seguir con esto. Ahora sí vamos con una habitación cara, costosa. Ahora ni siquiera sabemos cuánto puede costar una habitación. A ver con qué nos encontramos. Y por último ya tenemos el motel caro. El problema es saber si hay habitaciones disponibles, habitaciones de las que queremos checar. Sí hay habitaciones bien chicas. Te dije, te dije, está bueno. Que tiene un tobogán y... No, no, no. Para 12 personas. Así ya es para armar la fiesta. Sí, duro, duro. El problema es que tienes que reservarla con anticipación. Ahorita al parecer no está disponible. Dice que va a checar con el gerente y que nos avisa. Malas noticias. No estuvo disponible la super habitación así Master Plus. Pero nos van a dar una de las lujosas, no tan exuberantes. Quien sabe, tal vez después hacemos un video de puras habitaciones así ridículamente de lujo. Ya nos dieron nuestra habitación. Esta habitación, vamos a ver, tiene un costo de 900 pesos mexicanos. Son como unos 48 dólares, algo por ahí. Vamos al piso 3. Wow, mira, son 6 pesos. Es como un hotel, hotel. O sea, está... Claro, fancy. Está bonito, miren. Wow, uy, nada mal, eh. Esta es la nuestra. Tiene hasta corazoncitos, mira. Sí, sí, sí. Así del amor va a suceder aquí. Ah, caramba. Muy bien. Me gusta lo que veo. La panzazo, mira. Panzazo, castor. Sí, está bien. Es una buena cama. Pero obviamente hemos aprendido en este día que una cama no dice nada hasta que la destapas. Tendiditas todas se ven muy bonitas. No se ha asomado ningún pelo, eso es bueno. Yo diría que se ven bien, ¿no? Sí, se ve bien. ¿Todo en orden? Sí, nada malo. Tiene esta camita extraña. Que vaya, ni siquiera me explico bien qué hongo acá. O sea, ¿no? ¿Qué así? No sé. Igual... No, de hecho la toalla es para ponerle encima. Porque mucha gente se ha sentado ahí. Yo me imagino que también puede estar así. Ajá, también. Sí. Ajá. Este hace sentido, ¿no? Este... Está cómodo, está cómodo. Sí, tienes que pensar en que tienen que caber dos personas, pero sí. Sí. Te echas tu siestita aquí, ¿no? Sí es para eso, para echar la siesta. Eh... Sí. Fáble. Platicas. ¿Cómo estás ahí? ¿Qué onda? ¿Cómo te va a ir bien? Contamos con tres menús. Uno es el menú gourmet, el menú de bebidas. Y el menú de love store, la tienda del amor. Y venden vestuarios, guau, ojalá pudieran hacérselos así, pero la verdad es que no, no se puede. Y venden en disfraz de colegial. Policía. De policía, de mucama. Y enfermera. Ah, mira, como esencias. 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 Y bueno, ya otras cosas que... Que, pues, no podemos decir. Tienen otros usos y vaya, usos rudos que tienen. ¡Guau! ¡Cuánta variedad! Sí, eh, hay mucha variedad. No puede ser, guau. Tenemos aquí, esto le da un plus, un jacuzzi. Esticamos los dos bien. Perfectamente. Perfectamente. Sin ningún problema. Yo me siento muy a gusto. Yo igual estoy a gusto. Me siento a gusto contigo, güey. Ah, miren, esto está padre. También tenemos aquí la puertecita. Ah, para el servicio. Está padre. Ah, sí. Sí, joven. Oye, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Ahí le traigo su hamburguesa, güey. Ya, ya, en acción todo. ¿Qué me pasa, joven? Déjame pasar. ¿Qué? Llegué, joven. Es que tengo que servirse la fíjese. Te veo bañándote y te espero. Sogándose la panza. Sí. Bañate. Bañate bien. Debo decir que sí tiene muy buenos detalles. O sea, tiene como detalles de lujo. La verdad, el primer motel que fuimos estaba muy bien, muy, muy bien y costaba 500 pesos mexicanos. Este cuesta 900 pesos mexicanos, casi el doble. Si me piden que lo califique del 1 al 5, le pondría de igual manera 4. Realmente, a todo el cuarto, al hotel en sí, sí le pongo un super 5. Está muy bien, está muy padre, pero si consideramos que casi cuesta el doble que el otro, eso le quita un punto. Entonces, sí, también se lleva un 4 de calificación. Y bueno, amigos míos, así es como concluiremos con este video. Estuvo bueno, ¿no? Estuvo divertido. Estuvo divertido. Desafiante. Ryan, gracias por acompañarnos a grabar este video. Si quieren pasarse al canal de Ryan, les voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción. Seguramente la mayoría lo conocen, pero ¿qué tal alguno no? Y dice, ah, pues ese muchacho de los moteles se ve buena onda, pues paso a su canal. Muchas gracias por habernos acompañado en una aventura más. En verdad, espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo moteloso. Adiós.